La Reina Leticia ha realizado este lunes su primera visita sola a una unidad militar en la Academia de Artillería de Segovia. Durante su recorrido ha estado acompañada, entre otras autoridades, por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. El nuevo delegado del gobierno en Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones. La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero. El jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Jaime Domínguez Bugg. Y el general director de la Academia, Alfredo Sanzi Calabria. En concreto, la Reina Leticia ha visitado las aulas de formación de la Academia, en un acto que ha sido enmarcado por fuentes de la Casa Real dentro de las funciones que tiene asignadas de supervisión de la formación profesional, destacando su carácter civil y que se trata de una cuestión de Estado. Sobre las once de la mañana, doña Leticia era recibida por las autoridades en la Academia de Artillería de Segovia. Posteriormente ha mantenido una reunión en la sala de juntas y ha visitado la biblioteca. ¡Gracias! 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 Vime! ¡Gracias! Gracias. 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 Vamos a colocar ahora las piezas. Las piezas. Esto es una pieza. Lleva su radio, puede batería. Llega. Y nos daría la información... Después toda la comitiva se ha desplazado al acuartelamiento de baterías, donde ha asistido en primera persona a las aulas de formación y, finalmente, ha participado en el Brindis por España. Con vuestro permiso. Con nuestro agradecimiento a Su Majestad la Reina por haber estado una jornada con nosotros, les propongo que, como es tradicional en todos los actos militares, brindemos por el que es el primer soldado de España el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Por Su Majestad, el Rey. Por el Rey. Bueno, quiero dar primero las gracias al GEME, al Jefe Estado Mayor del Ejército, también a todos los responsables de la Academia de Artillería de Segovia por vuestra acogida, por vuestra hospitalidad. Llevo ya muchos años en contacto con las Fuerzas Armadas, ahora como reina, antes como princesa y, por supuesto, también como periodista. Y en todo este tiempo he conocido la excelencia, la profesionalidad, la entrega y estar siempre como estáis a la altura de la exigencia de la sociedad española. Hemos estado juntos en momentos muy alegres, también en momentos muy duros y siempre habéis dado ejemplo de esa entrega y de ese cumplir lo que la sociedad española espera de vosotros. Gracias de nuevo por esa profesionalidad, por esa lealtad, por ese buen hacer. Y ahora me toca, como es tradicional, ese brindis por España. Por España. Por España. Gracias. Gracias.